Buenos días papitos de VidaKit, generación que cambia. Les habla el hermano Juan Carlos Alcántara, director del ministerio y estoy aquí para invitarte y decirte que los días sábado y domingo tenemos clases bíblicas para sus niños. ¿A través de qué? A través de la plataforma Zoom. Cada clase tiene un WhatsApp y déjame decirte que tenemos maestros especializados en el tema que atienden semana a semana a muchos niños. Si tú tienes tu hijito o un sobrino o un vecino o de repente alguien conocido que tenga niños, invítalos, que sean parte de nuestro programa de enseñanza. ¿Está bien? Como puedes contactarte con nosotros a través del teléfono que aparece aquí en la pantalla. Somos el Ministerio de Catedral de Fe VidaKit y estamos listos para servirte. No permitas que tu hijo, tu sobrino, se quede una semana sin escuchar la palabra de Dios. ¡Bienvenidos! ¡Sí! ¡Bienvenidos al programa de preadolescentes de VidaKit! Y con ustedes presentamos a... ¡Oh, oh, oh! ¡Toribio! Nuestro jefe de producción, Danielita. Nuestra presentadora, Tomás del Callao. ¡Oh, oh! La hermana corazón, cuéntale tu roche. Manuelito, el chico VIP. ¡Oh! Petunia, te invito a un heladito. ¡Robert! Todo está cheveronga. Y Lucía, nuestra segunda presentadora. El ángel, nuestro ayudador. ¡Ajá! El protocolo. ¿Dónde está el alcohol? ¡Qué barbaridad! ¿Qué diré el pastor Charlie? ¡El protocolo! ¡Ay, me voy de acá! ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. No saben qué estoy haciendo. No le digan a nadie, pero me estoy escondiendo de Robert y Toribio. Es que quieren que juegue Fortnite otra vez. Y ya estoy harta. Es demasiado tiempo. Ellos juegan de 5 a 8 horas al día. Eso no es una pérdida de tiempo, chicas. ¿Sí o no? Sí. Hola, Mafercita. Ahora, a esos chicos les ha dado por jugar a eso. Y no entran al devocional con el maestro Kenner. Ya hace tres semanas. Mafer, ¿has visto a Lucía y a Daniela? No, no. Yo, yo, yo sé dónde están. Tomás me lo contó. ¿Dónde? Él dice que las vio en un hospital de enfermos mentales todavía. ¿Qué? Cuando fue a visitar a su amigo, que le decían el loco. Ajá, ajá. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No. Pero, ¿qué hacen en el hospital para enfermos mentales? Sí, no sé. Chicas, hay que avisarle a la hermana Maricruz, la súper consejera. Sí, sí, sí. Hay que decirle. Yo creo que es cosa de Robert y Toribio. Porque ellos decían que querían que la chica VIP TNS dirigiera el programa. Ay, no. Creo que ya entiendo todo. Es que, ay, estos chicos son tan imprudentes. ¿Qué va a pensar el profesor Juan Carlos? ¿Qué va a pensar la hermana Maricruz? ¿Qué va a pensar la súper consejera? ¿Qué va a pensar la hermana Corazón? Ay, el maestro Juan Kenobi. ¿Qué van a pensar? ¿Que eso le ha venido a causar problemas? Ay, no. No, mafarsita. Tú eres una bendición para nosotras. Pero, ¿cuándo santear al hermano Juan Carlos? Creo que no veremos por un largo tiempo a Robert y a Toribio. Sí. Pero bueno, estos chicos son bien inmaduros. Bueno, para iniciar el programa quería leer en la Biblia Salmos 4.8. Gracias. Y dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces sentir confiado. Ay, qué bonita palabra. La paz con Dios es fruto de nuestra unidad con Él. Eso es hermoso. Y es el principio de este programa. Ay, qué bonito, Matilda. Pero cuando nos acercamos a Dios de todo corazón, podemos tener confianza y paz de un mundo lleno de paz y fuera de miedo y tristeza. ¿Aló? Hermano Juan Carlos, ¿cómo está? Le habla a la hermana Maricruz. Súper consejera. Qué gusto escucharla. Dígame, ¿en qué la puedo servir? Ay, hermano Juan Carlos, no sabe. Las chicas, Lucía y Daniela, están internadas en el hospital. Porque Robert y Toribio las han enviado ahí, las han acusado de locas y todo, porque están enamoradas de la chica Big Maffer. ¿Qué? Súper consejera. Pero, ¿cómo usted sabe eso? Es que me lo dijo Petunia. Y luego, cuando vi a Robert, me lo contó todo, porque le dije que si no me decía la verdad, su mamá se iba a enterar de todo. Y me lo contó todo, todo. Gracias, súper consejera. Vamos a tomar cartas en el asunto. De nada. Hasta luego. Estos dos jóvenes, segurito que ni leen ni están orando ni leen la Biblia. No están haciendo devocionales, por eso están pensando maldades. Pero esto no puede quedarse así. Hay que corregirlos. Hay dos formas para aprender. Por la enseñanza o por la experiencia. Ay, señor, ¿por qué los jóvenes siempre quieren aprender por la experiencia? Pero, no, esto no se va a quedar así. No se va a quedar así. Pero, Toribio, ¿qué podía hacer? La súper consejera estaba muy enojada y me dijo que le iba a decir a mi mamá y tuve que contarle todo. Yo te dije, Toribio, lo de Lucía y Daniela estaba mal. Pobrecita, nos hemos portado mal con ellas. Y todo para nada, porque la chica Big DNS solo nos ve como sus hermanitos. Ay, ¿qué vamos a hacer? Ya no es cheveronga. Ah, ah, ah. Robert, no te preocupes. Vamos a buscar al hermano Juan Carlos, a la súper consejera alemana Juan Kenobi. Y vamos a confesarle todo y luego nos vamos a arrepentir en su delante. Vas a ver cómo nos perdonan y al final nos dirán sonriendo. No se preocupen, chicos. Solo fue una travesurita. Ja, ja, ja. Estos chicos son bien tremendos. Ja, ja, ja. Ya ves, Robert. Y todo quedará en el olvido como siempre. Oh, eres el máximo, Toribio. Oye, Cebu, a nosotros nos conviene que todos los cristianos que no leen la Biblia siempre creen que Dios es rey contra bueno. Ja, ja, ja. Que es un viejito buena onda que perdona siempre, ¿di? Ja, ja, ja. Así es. Pero lo que tú dices, Bel, es cierto. Dios perdona siempre. Lo que no deben enterarse es lo otro, que el pecado tiene consecuencias. Así seas cristiano y peques duro. Hay consecuencias que pueden causar mucho daño. Ja, ja, ja. Qué bueno, qué bueno. Y eso nos gusta mucho. Ja, ja, ja. Los cristianos dañados. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Rey de reyes, te adoramos Tu grandeza proclamamos Rey de reyes, soberano Tu victoria celebramos Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón Eres Jesús, digno de recibir toda la adoración Rey de reyes, te exaltamos Poder a su majestad Eres el camino de la verdad Rey de reyes, te exaltamos Poder a su majestad Eres el camino de la verdad No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio, eres final Y para siempre tu reinas No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre tu reinas No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre tu reinas No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre tu reinas Rey de reyes Exaltamos Poder a su majestad Eres el camino de la verdad Rey de reyes Rey de reyes Te exaltamos Poder a su majestad Eres el camino de la verdad No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre tu reinas Nadie jamás se podrá igualar Tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre tu reinas El amor, el amor Está siempre conmigo Oh, oh, oh Nunca te olvidaré He tomado una decisión Un caballero Nunca debe rendirse Me seguiré esforzando Para conquistar el corazón De mi hermana corazón Por eso aquí tengo Unas lindas palabras Eras un amor imposible Que solo logro extender mis pensamientos Intentando alcanzarte Amor imposible De mis sueños dormidos Y ahora con este dolor Vamos con la hermana corazón Y cuéntale tu roche Oh, 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 oh Ay, Dios mío Con don Luciano Cada vez se pone peor Ay ¿Sabes, hija? La otra vez se puso A grabar un tiktok Cantando mi nombre En serio, hermana corazón ¿Y bailó? Ay, menos mal que no Todos los alumnos Lo han visto, Mafer Ay, que vergüenza Que me ha hecho pasar Ay, hermana corazón Es que usted es una dama Muy bella Muy joven Muy atractiva Muy sabia Llena de tantas cualidades Es por eso, hermana corazón Ay, mi Mafer Tú siempre Tan dulce conmigo, hija Ahora Acompáñame A ver La videollamada Vamos Ay, pero no sé Donde se ha ido Toribio Pero no importa Producción Pase a la videollamada Mara corazón Soy Laura Y le tenía una curiosidad Según Josué 626 Josué Hizo un juramento De que La ciudad de Jericó No iba a ser Reconstruida nuevamente ¿Es verdad eso? ¿Existe Jericó En la actualidad? Y ¿Dios maldice? Pero si Dios es bueno Espero que me responda Esta pregunta Esta pregunta Y la queremos todos aquí En Vida Kids Espero verla otra vez ¡Chao! Gracias por tu Pregunta Laurita Bueno Actualmente La ciudad de Jericó Existe Pero Es un pequeño pueblo Sin importancia Después Que Josué la destruyó Muchos siglos después La reconstruyó Un hombre Pero Le costó la muerte De sus hijos El mayor Y el menor Cumpliéndose de esa manera La maldición de Dios Por boca de Josué Como dice en la Biblia Jericó Representaba La rebelión contra Dios La idolatría Y el mundo Que se opone a Dios Hermana Corazón ¿Me puede explicar Un poquito más de eso? ¿Cómo es que Jericó Jericó significa El mundo que se opone a Dios? No entiendo ¿Me explica? Claro Máfer Cuando El pueblo De Dios Venía del desierto A la tierra prometida Tenía que pasar Por Jericó Y estos No quisieron Dejarlos pasar Ni ayudarlos En nada Se Había Generado Todo un conflicto Se oponían a Dios Por eso Dios Los destruyó Recuerda Máfer Toda cosa Costumbre Pecado O hábito Que no deja Acercarte a Dios Debe ser destruido O abandonado Inmediatamente Porque Si no lo haces Hija No glorificas A Dios Si no Glorificas Al diablo Sin quererlo Guau Hermana Corazón Así es Hija Bueno Muchas gracias Por acompañarme Como siempre Ahora Pasemos Con la enseñanza Hola chicos ¿Cómo están? Sean bienvenidos A la enseñanza Del día de hoy Así que ya saben Preparen sus corazones Sus oídos Vayan por sus Biblias Y acompáñenme a orar Padre Te agradezco Señor Por este magnífico día Que nos has dado El día de hoy Gracias por cada adolescente Que se ha conectado Bendice sus vidas Sus familias Que sea tu espíritu Guiándonos en todo momento En el nombre de Jesús Amén Chicos ¿Recuerdan que Gedeón Se creía un patito feo? Es increíble Como el mundo Te puede engañar Sí Engañar Porque su nombre significa Destructor Guerrero Poderoso No sé Qué significa tu nombre Pero recuerda Que tienes un gran Y enorme Propósito Que Dios Quiere cumplir En tu vida Así que ahora Vamos a continuar Con nuestro tema Y es El llamado de Gedeón Parte 2 Y leeremos Jueces 6 Del 24 Al 32 Pero Iniciaremos Con el versículo 25 Y 26 Aquella misma noche El Señor Le dijo a Gedeón Toma Un toro del ganado De tu padre El segundo toro El de siete años Y echa abajo El altar de Val Que tiene tu padre Echa abajo También El árbol sagrado Que está junto Al altar de Val Y en lo alto De esa fortaleza Construye un altar Al Señor Tu Dios Toma luego el toro El segundo Y ofrécemelo Como holocausto Usando para ello La leña Del árbol sagrado Que habrás Echado abajo El guerrero poderoso Es decir Gedeón Había recibido Una orden De parte de Dios mismo Debía destruir El altar Que los israelitas Del pueblo de Ofra Habían construido Para adorar A Val Y a Asera Es que estos Eran los dioses De los cananeos Asera era Un tronco Tallado Al costado De Val Luego Gedeón Debía levantar Un altar A Dios Y quemar Ofrenda Con el tronco De Asera Ahora te pregunto ¿Cómo se debe haber sentido El diablo? Pues El lugar El tronco El toro Que iban a ser Dedicados A él Ahora serían Para Dios Nuestro Señor Pero Vimos que Gedeón No era muy valiente Que digamos Ahora ¿Qué habrá decidido? Le damos el versículo 27 Entonces Gedeón Tomó A diez de sus sirvientes E hizo todo Lo que el Señor Le había mandado Solo Que no lo hizo De día Sino Durante la noche Por miedo A la familia de su padre Y a los hombres De la ciudad En medio De su Temor Gedeón decidió Obedecer a Dios Y esto Para él fue mucho Más importante Que la opinión De su padre Y que los adoradores De Val Y Asera No sé si tú tienes temor O quizá vergüenza De obedecer a Dios Y a su palabra En medio de tus familiares O en medio de tus amigos Pero Pero Si tú En verdad Amas a Dios Debes demostrarlo A través de tu obediencia Siguiendo con la historia Ahora imagínate ¿Cómo habrán reaccionado Su padre Y los demás Al ver a sus dioses Todos destruidos? Ahora leamos El versículo 30 Y 31 Saca a tu hijo Que lo vamos A matar Ha echado abajo El altar de Val Y el árbol sagrado Que estaba junto Al altar Pero Joás Respondió A quienes le rodeaban ¿Van ustedes A defender a Val? Y a pelear En su favor? Pues que muera Antes del amanecer Cualquiera Que defienda A Val Si Val Es Dios Déjenlo Que se defienda Solo Puesto que era suyo El altar derribado El pueblo Estaba furioso Que querían acabar Con el guerrero poderoso A pesar Que su padre Joás También era un adorador De Val Él lo defendió Ahora veamos El siguiente video Le he pedido a Dios Desde que eras un bebé Que te enseñara lo fuerte Que es Él En tu vida Y que a través de ti Muchos entendieran Lo bueno que es Entonces ¿Por qué me hizo tan bajo? Y débil Para enseñarte Lo poderoso que es La Biblia dice Que Dios nos puso aquí para Él Para honrarlo Si tienen fe En el campo de fútbol A Dios le importa el fútbol Porque le importan ustedes Envió a su hijo A que muriera por nosotros Para vivir por Él Por eso estamos aquí Pero chicos No solo en el campo de fútbol Tenemos que honrarlo siempre En nuestras relaciones En el respeto a la autoridad En el salón de clases Y cuando navegan en la red En su casa David, ¿no crees Que vas a fallar la marcada? Entrenador, está muy lejos Escúchame ¿Crees que Dios Te puede ayudar a hacerlo? ¿Crees en eso, David? Sí, sí quisiera Eso creo Pero tienes que darme Tu mejor esfuerzo Para ayudarlo Lo harías por mí Pero tenemos que darle Lo mejor en cada área Y si ganamos Lo alabamos Y si perdemos Lo alabamos Sea lo que sea Lo honraremos Con nuestras acciones y actitudes David, ¿lo anotes o no? Lo alabaremos Pero no salgas del campo Sabiendo que no te esforzaste Vamos a dar lo mejor Si ganamos Te alabaremos Si perdemos Te alabaremos Te honraremos Con nuestra gloria Cuidarnos En nombre de Jesús Amén Dios Ayúdame a patearlo En la vida Vas a atravesar Por problemas Donde la gente Va a poner a prueba Tu fe Pero Tú decides Demostrarla Con tus palabras Y acciones O hacer Lo que el mundo En general hace Además Siempre habrá Alguien Que va a defenderte Cuando haces realmente Lo correcto Ahora recordemos Estos tres puntos Punto número uno Gedeón tenía un llamado De parte de Dios Pero debía probar su lealtad A través de la obediencia Gedeón lo logró A pesar de sus miedos Punto número dos Gedeón estaba en camino A demostrar que realmente Era un guerrero poderoso Su vida estaba siendo cambiada A través de su obediencia Al verdadero Dios Ya no era Ni se sentía nadie Sino alguien con valor Punto número tres Gedeón El destructor Destruyó El altar de Val Porque para obedecer a Dios Fue mejor que la aprobación De su padre Y de los demás Chicos Si alguno de ustedes Se ve como Gedeón Debe saber que hay un Dios En los cielos Poderoso Quien te ha amado Te ama Y te seguirá amando Y además tiene un gran propósito Para tu vida Así que créelo Confía Y síguelo Acompáñame ahora Padre te doy gracias Por la enseñanza Que nos has dado El día de hoy Ayúdanos Y ayuda a cada adolescente A no menospreciarse Sino a mirarse Con los ojos Con los que tú nos ves Personas valientes Y valiosas Bendice sus vidas Sus familias Señor En el nombre de Jesús Amén Chicos Gracias por acompañarnos En este domingo Cuiden sus manitos Sus deditos Sus piecitos No se olviden De compartir esta enseñanza Con su familia Amigos Y con todos Todos sus conocidos Haz esa magnífica obra De evangelista Que tienes en tu corazón Y que Dios Me las bendiga mucho En el nombre de Jesús Sargento, buenos días Buenos días señor ¿En qué le puedo ayudar? Sí, vengo a recoger A unas jovencitas Se llaman Daniela Y Lucía Por... Han sido metidas A este lugar Por equivocación A ver... Fíjese por favor Lucía Daniela Ajá Aquí están Estas señoritas Han sido internadas Porque están loquitas Gracias a una llamada Telefónica que hicieron Pudimos Cerciorarnos de eso Disculpe Disculpe, sargento Aquí tengo los certificados De las señoritas Que indican Que están completamente Lúcidas Y sanas Así que en este instante Por favor Me las llevo A ver, permítame Lucía Daniela Efectivamente Al parecer Estos documentos dicen Que ellos están Ellas están Bien cuerdas Alferez Vidal Sí, mi capitán Alferez, por favor Traiga a la señorita Lucía y Daniela Que están Amarradas ahí En sus sillas Han venido a llevárselas No, no, no 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 No Y no 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 Pero es que Locos han venido A tocarnos Y estar detrás nuestro Sí Señor, parece que Hemos tenido una equivocación Si Cuéntame Queremos expresarle Nuestras más sinceras disculpas Por el caso Está bien, me la llevo de inmediato Si, por favor Chicas, cuídense Oh, Toribio, mejor hay que desaparecernos unos días Así todos van a sufrir y a extrañarnos Y luego nos aparecemos muy arrepentidos Pero ya no hay que portarnos mal, Toribio ¡Qué buena, Robert! Hasta podemos llorar y vas a ver que después nos perdonan Y hasta oran por nosotros Y nos vamos a salvar de una buena Oh, eres lo máximo ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Ah? ¡Ah! ¿Qué pasó con nuestros hijos, Robert y Toribio? ¡Ja, ja, ja! Porque saben, cuando no sirven a Dios Nos están sirviendo a nosotros ¡Ja, ja, ja, ja! Robert y Toribio han sido descubiertos por los super consejeros Pero no se preocupe, amo Todavía siguen engañados porque no hay arrepentimiento en ellos ¡Ja, ja, ja, ja! Pero se recuperarán aún ¡Ah, muy bien! ¡Ja, ja, ja! Y eso, gracias a los tontonazos Ya no leen la Biblia Ni oran Están pegados a la computadora Y a la televisión Todo el día Como usted quiere, amo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué buena, chicos! ¡Lo máximo! Así es, jefecito ¡Ja, ja, ja! Señor, tu palabra dice que tú nos cuidas siempre Y que todo está en tu control Yo confío en que tú vas a hacer tu voluntad con mi hermanito enfermo Yo te creo, señor, yo te creo Ay, mujer, nuestro hijo se ha puesto peor Ay, ya ves, Dios no nos escucha, Él nos odia ¡Ay, qué dolor! Ya ves que tanta religión no sirve para nada ¿Por qué Dios nos ha abandonado? Si somos buenos No le hacemos mal a nadie Ay, hijito Hay que avisarle al médico ¡Ay, qué desgracia! Yo te creo, señor, yo te creo Haz tu voluntad con mi hermanito Porque tú eres bueno, señor Aunque yo quiero que lo sanes Pero haz tu voluntad, señor Señor Jesucito Tú sabes cómo era mi vida antes de conocerlo Mi mamadita ronconcona Siempre me dice cosas feas Y me duele mucho en mi negro corazón Yo la amo mucho, señor Jesucito Pero a ti, señor Yo te amo mucho más Cambia a mi mamadita Cambia a mi mamadita, padre Yo te alabo, mi señor Jesucito Mira, doña ronconcona Lo que está haciendo tu hijo Esa cosa terrible La está orando ¡Ay! No lo permitas No lo permitas ¿Qué cosa? Oye, negro ¿Qué está haciendo usted, ah? Bueno, pa' nada Deja de hacer eso, ah Deja de hacer eso ¿Qué va a decir tu tío Bartolo? Que acaba de salir de la cárcel ¡Qué vergüenza! ¡Ay! Sobrino Tomasito ¿Qué es eso que te ha metido a la religión? Justo he traído unas cervecitas Para celebrar mi regreso Sobrino Tomasito Deja eso Vamos a emborracharnos Ay, hija No puedo dormir Tengo una carga en mi corazón Por los chicos del programa Estoy pensando En ese morenito ¿Cómo se llama Inés? Ay, es viejo Ese morenito Se llama Tomasito El que vino con el maestro Juan Kenobi Pues viejo Ah, sí, sí El morenito es lindo Y también por Robert y Toribio Siento mucha preocupación por ellos Amorcito Vamos a orar toda la noche ¿Te parece? Sí, viejito Vamos a orar No dejes de buscar al Señor No permitas que el enemigo te engañe Dios te sigue amando Sin Él no somos nada en este mundo Gracias por ver el programa Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¿Qué es? Para ti informaciones Es Matilde Ay, perdón Trollación Ay, me imagino Ay, tú te estás bonita No me has tenido Obvio Soy pequeñita ¿Qué tal? Le habla a la hermana Maricruz ¡Súper consejera! Que guste escucharla Dígame, ¿yo la puedo servir? Perdón